Con motivo del mes de la infancia, una de las actividades celebradas desde la Alcaldía del Ayuntamiento de aquí de Alcalá de Guadaira ha sido concentrar a jóvenes de 14 colegios, aproximadamente han sido 35, que por un día le han hecho la competencia a nuestro alcalde y han participado como concejales o incluso como el propio alcalde. Ellos han hecho una serie de propuestas con el objetivo de que se les escuche. Una de las cosas más importantes, escuchar a nuestros jóvenes, a los más pequeños, a los que en un día, dentro de unos años, serán nuestro futuro. Otro de los objetivos ha sido una novedad porque este año se ha constituido el Consejo de Participación Infantil. Alcaldía cuenta desde hoy con un Consejo Infantil. Este Consejo tiene el objetivo de asegurar la intervención de los menores en las decisiones, problemas y proyectos de la ciudad. Esta iniciativa, en la que participan 35 menores de 14 colegios de la ciudad, de quinto y sexto de primaria, ha participado en el Pleno Infantil Extraordinario que cada año se celebra con motivo del mes de la infancia. La constitución de este órgano de participación, a través del cual los chicos podrán poner en conocimiento de las autoridades directamente sus inquietudes, además de su visión de la ciudad y sus propuestas de solución. Con esta acción será recíproca y los jóvenes del Consejo informarán a sus compañeros sobre las decisiones y proyectos del Ayuntamiento. En el Pleno han expresado sus derechos con el derecho a tener una familia, jugar, libertad de expresión o libertad de tener salud. Derechos que se recogen en la Carta de la Infancia de UNICEF, que ahora cumple 20 años. Alcalá viene trabajando desde hace años en medidas por los derechos de la infancia, de hecho. Alcalá viene trabajando desde hace años en medidas por los derechos de la infancia, de hecho. Ahora trabaja en el proyecto Ciudades Educadoras, que trata de que siempre se tengan en cuenta a los niños para el desarrollo de la ciudad, incluso para el urbanismo. Somos un grupo de niños y niñas que nos reunimos. Jugamos y pensamos en las cosas que pueden interesar a los niños y niñas de Alcalá. Para hacerlo nos informamos, escuchamos, consultamos opiniones, hablamos, negociamos, compartimos decisiones, aceptamos y respetamos las opiniones de otros niños y niñas. Fuimos elegidos en nuestros colegios de diversas formas, la gran mayoría por votación entre nuestros compañeros y compañeras. Venimos de 14 colegios de los 17 centros escolares de primaria que hay en Alcalá. Deciros en primer lugar que es un honor para el Ayuntamiento, que hoy es Salón de Pleno, que es aquí donde se toman las decisiones más importantes que afectan a nuestra ciudad, Alcalá. Hoy se viste de gala porque hoy están aquí lo mejor que tenemos en Alcalá, porque lo mejor que tenemos en Alcalá son nuestros niños y nuestras mujeres. Entonces que hoy aquí, quinto y sexto, diferentes centros de Alcalá estéis aquí representados, que esté el Colegio Hermelín de Luñe, como invitado en el público, y que estéis aquí todos y cada uno de los representantes del Consejo de la Infancia. No nos hemos movido, seguimos aquí en la céntrica plaza del Cabildo y en la taberna del Cabildo. Hemos subido arriba, a la planta de arriba, donde tienen el salón de celebraciones, donde pueden venir a celebrar lo que les apetezca. A continuación daremos paso a la agenda y a toda la cantidad de actividades que pueden celebrar y hacer durante los próximos días y semanas. A partir del día 1 de diciembre en el Polideportivo de San Juan se podrán practicar actividades físicas dirigidas a mayores de mantenimiento y salud, actividades dirigidas a discapacitados y a niños de hasta 10 años de psicomotrocidad y juegos predeportivos. Las inscripciones se pueden realizar ya en la Delegación de Deportes y en el Polideportivo de San Juan. El Museo de la Ciudad acoge hasta el 13 de diciembre la muestra Apuntes de un Viajero, a exposición de Fernando Belver, organizada por el Ayuntamiento de la Ciudad con la colaboración de la Diputación Provincial. Desde aquí, desde la taberna del Cabildo, nos despedimos hasta el próximo Puente Informa. A continuación charlaremos con los dueños de la taberna del Cabildo. No olviden que pueden seguir informados en nuestra radio, en Radio Guadaira 107.7. Hasta la próxima. Pues creo que se encuentran buen ambiente, cierto calor y un relajamiento para tomar su copa tranquilo y tener su charla normal y corriente. ...llevamos, eso es lo que se encuentra... ...nuestra especialidad es el marisco... ...y pescado fresco de huelva... ...aunque también le podemos ofrecer... ...una buena selección de tapas variadas caseras... ...y también pues le podemos ofrecer un salón... ...para celebraciones... ...con una capacidad máxima de 70 u 80 personas... ...aquí mi compañero Jaime, el que nos regenta, el que sirve... ...en fin, yo creo que en definitiva... ...un buen sitio... ...y agradable para venir a tomar un aperitivo". "...pues la gente que viene con prisa... ...pues intentamos por todos los medios... ...servirle lo más rápido y cómodo posible... ...para que dentro de la prisa... ...se pueda tomar su copa". "...¿Se pueden llevar la comida de verdad?". "...perfectamente, pueden llevarse para la calle... ...se pueden llevar el frito variado, marisco... ...en fin, inclusive... ...la selección de tapas de cocina que tenemos todos... ...aquí todo para la calle se puede celebrar". "...bueno pues se pueden hacer actuaciones de celebraciones de empresas... ...comuniones, ya remitiéndome... ...a la capacidad de 70 u 80 comensales... ...eh, y se pueden hacer pues reuniones de amigos, comidas de amigos". "...hombre, yo la única forma de convencer a los alcaldereños... ...es viniendo... ...que prueben nuestra buena selección de marisco... ...pescado fresco... ...tapas variadas caseras... ...nuestro gran pulpo en la gallega... ...¿eh?... ...y ese yo creo que es el único convencimiento que lo puede hacer... ...que venga, ¿eh?... ...y lo compruebe". Sobre las está en momentum ...creen que este tipo de cría de partido estaba a meter... ....yo la Gózure... ...bueno pues... ...sou más subido... ...y este tipo de 8€... ...y este tipo de información del Q&A que se apустara... ...por que la tabla no sean caminos... ...kej Да, ¡sus bien pues! ¡He permitido verte en una programmación. ...u mas fountain... Gracias por ver el video.